Se viene el fin de semana, vamos a repasar un poquito de agenda, así sabés que podés hacer este fin de semana todas las opciones que tenemos y vamos a arrancar a repasar con todo lo que tiene que ver con este fin de semana lo decíamos antes y te lo contábamos, la cotorra vuelve a presentarse porque ya estrenó espectáculo y lo va a hacer con Lo Funebrero que le pone música, o sea va a haber música, un poquito de música ahí para bailar un DJ también va a haber todo esta noche a las 21 horas en Distrito 7, un buen plan para esta noche con La Murga que estrenó espectáculo La Celebración, el señor Ferlingiardi los recibe ahí en la puerta a todos con los brazos abiertos 21 horas, que más, Dissident se presenta hoy a las 21 horas en Plataforma La Bardenne también estará haciendo un gran show esta noche dentro de la agenda del fin de semana Otro de los planes, la banda ganadora del último concurso de la primavera de la ciudad despide el año con un show acústico y con 10 músicos en escena para repasar y versionar parte de todo su repertorio Banda Rosalina, si las hay, hoy 21 horas con Dissident ¿Qué más? Mamita Peyote va a estar hoy a las 22 horas Ay, me encanta Mamita Peyote ¿Cómo suena esta banda? Un beso a Euge ¿Cómo suena? Una de las bandas más importantes que tenemos en la escena local Despide el año con un gran show Me mete mucha fiesta al show y recorrerá todos sus temas en un show de larga duración Me dije, no pasa, es un show bastante largo con toda una onda bárbara que tienen Hoy a las 22 horas en Magna Mara ¿Qué más? Diego Frenkel va a estar hoy a las 21 horas en Plataforma La Bardenne Atención con este show porque presenta su nuevo material A través de las canciones en el espacio de la terraza de la cúpula Ahí de Plataforma La Bardenne Las entradas son gratuitas Ah, mirá que bueno Pueden retirarlas hasta dos horas antes de la función Para la cúpula de La Bardenne Sí, está bueno Hermoso Hermoso Esta noche Hay siempre servicio de bufé también Está bueno Está buenísimo Bueno, Diego Frenkel, también sumamos Piel y Huesos que va a estar mañana Ah, banda local, un beso grande a los chicos Sí, muy buena banda, una banda de rock alternativo Que se reconoce por sus influencias que van desde los 70 hasta los 90 Y hasta la actualidad también repasando Y además está presentando su primer disco que se llama Avalancha Que estará en la calle ahora, en poquito tiempo Piel y Hueso adelanta su último material mañana a las 22 horas Killer Burritos Mañana a las 23 en la Sala de las Artes Estará celebrando sus 20 años ¡Qué lindo! 20 años y obviamente todos los éxitos clásicos de esta gran banda también ¡Coki! Sí